Bueno, venimos a la mierda Queremos ir ya Nunca pensé que iba allá En ese momento han de decir que me quiere ir a la unidad Nunca podían ir a la unidad Pero sinceramente No sé cuánto que no dormimos Vamos a mostrar las partes Igual que una chica de acá No hay muchas cosas Miren, dije, yo es tan loco que alquila su casa con la mujer adentro ¿Puedes enfocar? Sí, enfoques bien Por favor, miren Caminamos para atrás, boludo Para Joel y Daniel El próximo será con una vieja Vamos alquiler una casa con una vieja adentro No se ve No se ve Están tapados por el árbol ¡Oh, hijo de puta!